¡Suscríbete al canal! El autor Ramazan Henkai, de origen turco y radicado en Canadá, llegó a Medellín. Él fue visto por última vez en Medellín en diciembre 6, el día jueves. Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, por favor, yo y mis dos hijas estamos extremadamente preocupadas por su seguridad. Su familia en Vancouver, nada sabe de él desde ese 6 de diciembre. Varias hipótesis le entregan a distancia a las autoridades. Teníamos entendido que él estaba en Medellín dando clases para una universidad local. Y después, él quiso ir a explorar algo de la cultura local y tomar algunas clases. Las autoridades locales están investigando la desaparición de mi esposo. La distancia hace que la angustia sea creciente cada día. Y por eso, Caroline Henkai pide ayuda al pueblo antioqueño para localizarlo. Agradecería que nos pudieran ayudar. Si alguien tiene alguna información de lo que ha podido pasar con él, por favor, llamen al 1-6-5 en cualquier hora del día. Su esposa describe al profesor Ramazán como un hombre sensible, que ama la quietud, la salsa y la bacheta para bailar. Además de las caminatas por el norte de Vancouver, ama la cultura suramericana. La policía metropolitana asegura estar en constante contacto con las embajadas de Turquía y Canadá para dar con el paradero del docente turco extraviado en Medellín. Y aunque han pasado 16 días, la fiscalía analiza las cámaras de seguridad donde el hombre fue visto por última vez. Pero dicen que la investigación está siendo efectiva. Desde el 6 de septiembre, cuando Ramazán Henkai, un académico turco radicado en Canadá, llegó a Medellín a dar una conferencia en la Universidad Eafit, nadie sabe de él. Incluso la policía no ha podido dar con su paradero. Según las autoridades, está hospedado en el poblado. Una vez finalizó su trabajo de seminarios acá, al parecer salió a un sector a disfrutar y a partir con unas mujeres y nos encontramos en la investigación del caso para dar con la ubicación de esta persona. Un indicio para la policía es que fue víctima de escopolamina para hurtarle sus pertenencias y tarjetas de crédito, pues su cupo fue agotado en los dos días siguientes a su desaparición. Se ha avanzado en la investigación y esperamos dar pronto resultados para no dañar la investigación y aportar más datos. Las embajadas de Canadá y Turquía están cooperando con la investigación del caso, el cual prende las alarmas por la seguridad de los extranjeros que llegan en esta época navideña a Medellín. Por el momento, la fiscalía investiga el hecho y dichas pesquisas van por buen camino según las autoridades.